...de las películas. Y yo quiero ser la dama apasionada de las telenovelas. Y yo quiero ser actor. Y yo quiero ser el que te ayude a lograr tus sueños de fama y fortuna. Estoy actuando en el taller de las artes de Charlie Valentino. Hoy es tu primer día de fama. ¿Quieres divertirte en serio? Existe un lugar para ti. ¿Cómo me duele que te saquen a bailar? Rancho Viejo. El mejor lugar para bailar en Los Pinos. Ambiente sano y mucha diversión. ¡Te esperamos! Ya es la hora de los toros. Surge la banda. Toritos Musical. La mejor opción en banda con el mejor repertorio. Disfruta de esta estampida musical en cualquier tipo de evento. Seguro que no podrás dejar de bailar y cantar con la sensacional banda. ¡Toritos Musical! Arbolitos Navideños del Río. Abre sus puertas para que lleves a tu hogar un excelente pino natural o nevado. Gran surtido y los mejores precios de mayoreo y menudeo en Tijuana. No te quedes sin el espíritu navideño. Ven por el tuyo pronto. Arbolitos Navideños del Río. Te desea... ¡Feliz Navidad! Hola amigos de La Granja Show. Sigan viendo este es su programa favorito. Yo Rubi Gardena te mando un saludo. Y espero que estas fechas decembrinas llenen de paz y felicidad tu hogar. Yo, La Chiquilla Tijuana, te lo desea. Amigos, muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos en un segmento que por lo particular me encanta porque estamos muy cerca de nuestros invitados de hoy. ¡Los Cuatro de la Frontera! Bienvenidos muchachos. ¿Por qué no empiezan por presentarse, por favor? ¿Y qué es lo que tocan? Yo soy Valami, toco el bajo sexto. Mi nombre es Miguel Valle, soy segunda voz y acordeón del grupo. Ok, mi nombre es José Ramírez, toco el bajo eléctrico. Mi nombre es Joel Jiménez, toco batería y es la primera voz del grupo. Bueno, ¿y por qué no nos dicen cómo es que se inició el grupo y de dónde son originarios? Nosotros nos originamos aquí en Tijuana, tenemos tres años y cuatro meses de originarnos y fue una curiosidad de los cuatro que tuvimos. Muy bien, muy bien. ¿Su público quiere saber más de ustedes? Sabemos que han participado en películas, que han hecho grabaciones. ¿Cuál es su última grabación? ¿Cuál es su tema que están promocionando en estos momentos? Claro que sí, bueno, todavía estamos dándole unos pequeños impulsos. Por ahí un promocional que teníamos con La Mentirosa, ya que con esa canción nos dimos a conocer. Y ahorita tenemos ya un, estamos estrenando nuestro bebé, nuestro primer bebé, por así decirlo, porque lo cuidamos bien mucho con todos los detalles de grabación, coalización, ejecución. Y traemos por ahí un tema muy sabroso, muy bailable, que se llama Trapeaste conmigo. También traemos por ahí una baladita para todos los enamorados, para la gente cachonda, que muy pronto vamos a dar a conocer, se llama Y si quieres volver. Ay, felicidades. ¿Y de películas? También por ahí, pues andamos haciendo tablas por ahí. Hicimos por ahí unas películas ahí con el señor Delfino López. Muchas gracias. Por cierto, un saludo para él. Para el señor Antonio Herrera, también por ahí andamos haciendo películas mexicanas. Sí, muy, muy interesante. ¿Y qué planes tienen a futuro? Bueno, ahorita pues tenemos toda nuestra fe puesta en el disco. Primeramente Dios, yo creo que ahorita en unos 15 días, ya que lo tengamos, vamos a empezar a promocionar. Inclusive ahorita ya tenemos por ahí visto un promotor ahí en Estados Unidos. Pues tenemos toda nuestra fe puesta en que va a haber mucho trabajo. Muchachos, y cuéntenos algo chusco que les haya pasado en alguna presentación. Se les quedó el carro, se les apagó la luz, se les rompió una cuerda. Algo chusco para que su público esté enterado. Porque es difícil también la música, cuando están las presentaciones, todo se planea. Pero a veces sale algo que... No, no, pues para cosas chuscas la verdad, pues aquí es un mundo ya que somos como los gitanos. Andamos donde quiera y vivimos de toda clase de anomalías. Pues desde que se te queda el camión, desde que llegas a veces tarde a un evento. Una vez aquí mi compañero, el del bajo, estaba bailando por ahí en un rodeo. Y se lo ha quedado.